En Deloitte, nuestro propósito es hacer impactos que importan, por lo que promovemos la reflexión, la diversidad, la equidad y la inclusión, fomentando las mejores prácticas sostenibles y considerando siempre las distintas visiones que nos permitan comprometer e inspirar a las actuales y futuras generaciones de nuestro país. Trabajamos activamente en la incorporación de las mujeres en cargos de alta dirección y nuestro compromiso es avanzar en mayor diversidad porque creemos en el tremendo valor que aportan los equipos multidisciplinarios en la búsqueda de soluciones complejas a las que debemos responder como empresas en el mundo de hoy. Es por ello que apoyamos y celebramos iniciativas como el Pleno Ejecutivo del Año 2023 de Mujeres Empresarias. ¡Gracias!